Bueno, para terminar nos faltaron dos cosas que es inicializar la variable de datos gol1 y gol2 entonces vamos a colocar fijar gol2 en 0 y podemos aquí mismo fijar gol1 en 0 o podemos hacerlo en el otro bloque del gol entonces cada vez que inicie se fijará el gol en 0 entonces seleccionamos la variable fijar gol1 en 0 además vamos a colocar el comentario y hemos probado que esta parte funciona vamos a añadir un comentario el comentario se nos está saliendo fuera de la pantalla nos movemos y aquí incrementar el gol cada vez que la pelota toca la portería y vamos adicionalmente a pedir que nuestro juego se acabe cuando cuando llegue a 5 entonces hasta llegar a 5 goles primero que llegue a 5 goles entonces estos son nuestros comentarios achicamos achicamos y movemos nuestro código para que sea más fácil verlo lo movemos hacia abajo y ahora lo que queremos hacer es que al llegar a 5 goles separe el juego es decir no siga más allá de 5 goles entonces tenemos que poner un control en el cual vamos a realizar una operación matemática entonces nos vamos a los operadores y decimos si algo es igual a algo entonces tiene que hacer algo que es lo que queremos probar entonces cogemos la variable si gol 1 es igual a 5 esto quiere decir que ingresó la pelota se marcó un quinto gol y aquí debemos hacer algo que es lo que vamos a hacer vamos a escribir vamos a decir si el gol 1 que es el que se encuentra aquí es 5 ganó el jugador de la izquierda ustedes pueden luego cambiar las paletas de colores y poner por ejemplo ganó el azul ganó el rojo si tuvieron diferente paleta de color y por último vamos en control a detener todo el juego entonces realizamos esta condición dentro de otra condición antes de hacer esto voy a duplicar porque esta condición también me va a servir para el otro jugador simplemente cambiando datos entonces aquí colocamos si gol 2 y ponemos que ganó el jugador de la derecha por último solo nos queda probar nuestro juego igual ustedes están en libertad de ir haciendo variaciones de este juego trazando líneas en el medio cambiando valores cambiando velocidades les invito a divertirse y nos vemos con otro programa la próxima semana hasta luego